El Barça ya tiene plan B por si falla Nico Williams y se trata de Julián Álvarez. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Barça, del tema fichajes y del posible no de Nico Williams porque ya hay un plan B. En un principio parecía que iba a ser Dani Olmo ese plan B, o bueno, ya os decía yo que en vez de verlo como un añadido a Nico Williams lo veía como un plan B. Pero está sonando últimamente con fuerza y mucho el tema de Julián Álvarez, ya sabéis que quiere salir del sitio porque quiere tener más minutos y con Haaland es imposible. Ayer a Guardiola le han preguntado en rueda de prensa sobre Julián Álvarez y su posible salida y ha dicho que bueno, que él entiende que quiera más minutos pero que el resto también quiere esos minutos importantes. Entonces no le va a dar ese protagonismo que el argentino quiere y podría salir en búsqueda de esos minutos en otro equipo. Se ha hablado mucho del Atlético de Madrid que iba detrás de él porque Morata se ha ido, Dobrik ha fallado, pero yo sinceramente creo que el Atleti primero no tiene el dinero necesario para fichar a Julián Álvarez y segundo creo que lo que tampoco tiene es el ecosistema, el proyecto deportivo acorde a lo que busca Julián Álvarez. Yo creo que si Julián Álvarez sale del mejor o del segundo mejor equipo del mundo a día de hoy lo que va a buscar es algo del estilo, algo similar. No bajar tantos escalones porque creo que el Atleti está muy lejos a día de hoy de ganar una Champions y creo que no sería el destino adecuado. Pero en cambio el Barça se adecua más a lo que busca porque es un proyecto ganador, es un proyecto que sigue cierto que a día de hoy está a la sombra del Madrid por plantilla me refiero. Veremos a ver si consigue hacer una plantilla acorde al Madrid, pero sí que creo que sería un muy buen plan B al Barça Nico Williams. Lo que sigue es cierto es que sería un estilo, bueno un estilo, un jugador totalmente distinto a lo que es Nico Williams. Entonces, es como, yo me acuerdo siempre de este dicho y siempre lo he dicho en el canal, es como cuando Camacho, cuando llegó al Madrid hace muchos años, decía yo me voy de aquí porque yo he pedido un sofá y me han traído una cama o algo así fue el dicho, se refería que había pedido un medio centro y le trajeron un central o un lateral. Esto es lo mismo, si Flick pide un extremo izquierdo, si fichas a Julián Álvarez no le estás dando un extremo izquierdo. Bueno, alguno ahora me vendrá y me dirá, no Diego, pero Julián Álvarez puede jugar de extremo izquierdo, sí, yo también puedo jugar de extremo izquierdo y de lateral derecho y todo el mundo puede jugar en distintas posiciones, pero no es extremo izquierdo, no lo va a hacer de extremo izquierdo como lo haría Nico Williams ni algo parecido, es decir, vería más lógico, fíjate que incluso lo de Dani Olmo que tampoco me parece extremo, pero lo han usado más veces de extremo. Guardiola, Julián Álvarez cuando lo ha usado, lo ha usado de delantero, moviéndose por todo el frente de ataque, sí, pero de delantero centro o de segundo delantero por detrás de Haaland. No lo veo como un plan B adecuado, sí que lo veo como un muy buen fichaje para el Barça y ahora me explicaré el por qué, pero creo que si el Barça necesita, o mejor dicho, si Flick ha pedido un extremo izquierdo, creo que lo que tiene que hacer el Barça es traerle un extremo izquierdo. Si no puede fichar a Nico Williams, yo por ejemplo, en mi caso, por lo que ha sonado y demás, iría a por Coman, a por Kingsley Coman. Es cierto que tiene muchas lesiones, pero creo que por un precio más reducido que lo de Nico Williams, se harían con él. Creo que igual Coman, vas al Bayern, le pones 30 o 40 kilos, igual lo sacas de allí. Entonces, es un extremo izquierdo porque también sonó en su día Cabalastelia, piden más de 100 millones, el Barça no puede. Luis Díaz también sonó, piden también 100 millones, el Barça no puede. Entonces, creo que un extremo izquierdo con condiciones para el Barça podía ser Coman si Nico Williams falla, por ejemplo, que repito, todavía no se sabe qué va a hacer. Dicen que se lo está pensando y que ahora mismo está más cerca de quedarse que de irse, lo cual es una decisión que me sorprende. Ya os comenté en el último vídeo hablando de Nico Williams este tema. Me sorprende bastante, pero es cierto que cada uno está en su derecho de opinar lo que quiere y si decide quedarse, pues oye, está en todo su derecho. Entonces, el Barça tiene que buscar una alternativa. Ha salido Julián Álvarez, que es lo que os comentaba. También os digo otra cosa, el City no va a dejar salir a Julián Álvarez barato. He leído por ahí que el Barça utilizaría esos 60 millones de Nico para fichar a Julián Álvarez. No creo que Julián Álvarez salga por 60 millones. Creo que si Julián sale es mínimo por 80 millones. ¿El Barça tiene para pagar 80 millones? Igual sí, aunque si fichan a Olmo por 60, no sé cuánto le va a quedar para pagar otros 80. Yo ya os decía que lo de fichar a Nico Williams y a Dani Olmo los dos, 120 millones, me parecería raro a no ser que el Barça vendiese algo. Más raro me suena ahora esto, que el Barça fichase a Olmo porque parece ser que está muy cerca. Es lo último que se ha venido Dani Olmo que está muy cerca de fichar por el Barça, pero más raro me parece que luego fueran a fichar a Julián Álvarez. También os digo una cosa, creo que el mejor reemplazo posible a Lewandowski sería el Julián Álvarez. No por estilo de juego, porque son dos delanteros totalmente distintos, pero sí por... Oye, si se va Lewandowski, ¿a quién pones arriba en el frente de ataque? El que has fichado Pau Víctor, ¿qué quieres que te diga? Pero no a nivel Barça, es decir, no le veo delantero titular. Víctor Roque ya se ha visto que tampoco sigue pendiente si se va o no se va, pero bueno. Bueno, entonces yo creo que lo de Julián Álvarez sería más adecuado para cuando Lewandowski diga, oye, que me voy. Ahí sí, Julián Álvarez creo que sería el fichaje perfecto porque creo que de delantero es muy, muy bueno. Ya sabéis que a mí me gusta mucho, pero creo que de extremo no. Es decir, para mí el ataque del Barça, la niña mal Lewandowski y Julián Álvarez, no me pega. No lo veo, sinceramente. Entonces, creo que el Barça debería de fijarse en un extremo de verdad si falla Nico Williams y que el plan B no sea ni Julián Álvarez ni Dani Olmo. Dani Olmo es media punta, puede jugar de extremo, pero va a ser un Joao Félix 2.0. Va a jugar en un sitio donde no lo va a hacer bien al 100% porque no es su sitio. Entonces, no sé los planes del Barça en caso de que Nico Williams falle, por el bien del Barça que no falle. Porque si el plan B es Julián Álvarez o Dani Olmo para jugar de extremo izquierdo, yo sinceramente no lo veo. No lo veo porque Flick, ya sabéis, y ya lo comenté en el canal, que es un entrador que quiere extremos rápidos, extremos de regate, extremos que encaren constantemente. La niña mal sí lo es. Dani Olmo no lo es. Julián Álvarez tampoco lo es. ¿De verdad van a ser esos plan B los que le traigas a Flick? Yo creo que Coman, por ejemplo, que además lo ha entrenado a Flick y que le gusta a Flick, creo que sí sería un buen plan B y además más barato todavía que Nico Williams, que es lo que suele ser. Si el plan A vale 60 millones, el plan B no puede valer 80. O lo mismo, el plan B debe valer menos porque en principio, o en teoría, el plan B es de menor nivel que el plan A. Y en este caso, ya se vio que Coman era de menor nivel que Nico Williams. Así que creo que deberían de centrarse en eso el Barça, en buscar un extremo de verdad. Pero, repito, esto es lo último que suena el tema de Julián Álvarez. Por cierto, también quería comentar otra cosa que lo tenía que haber comentado al inicio del vídeo, pero se me ha pasado. El setup donde me veíais esta semana pasada no era que me había cambiado de habitación, no era que me había cambiado de casa o tal. Simplemente he estado de vacaciones fuera, he estado de vacaciones en Málaga y era el setup que me acondicioné allí en la casa donde he estado. Pero ya está, ya me fui, ya vais a ver, bueno, mañana estaréis viendo este setup, pero pasado me vuelvo a ir al pueblo, así que veréis el setup del pueblo seguramente. Ya para acabar, tema Barça, tema Nico Williams, tema Dani Olmo. De Olmo se sabe que está muy cerca, es lo único que se sabe, pero claro, Nico Williams también estaba muy cerca hace dos semanas y hace tres. Y a día de hoy, decisión inminente. Yo no os voy a hacer un vídeo todos los días diciendo decisión inminente, decisión inminente, decisión inminente porque canso. Y no me gusta, entonces también es verdad que por eso estáis viendo estos días menos vídeos en el canal, llevamos dos días subiendo solo un vídeo en vez de tres como estabais acostumbrados porque no hay noticias. Y yo no me voy a inventar las cosas, de verdad, no voy a traer un vídeo de relleno, no me voy a inventar una cosa, voy a sacar lo último que se sabe de un jugador de 17 años de... No. Yo sinceramente creo que hay que pasar por todo, es decir, ahora no hay noticias porque está todo parado. Además, como hay Juegos Olímpicos, que a mí personalmente no me aficiona mucho, pero bueno, hay Juegos Olímpicos, las noticias van a los Juegos Olímpicos y no a otras cosas. Para que veáis cómo intentan vender la prensa, que cuando no hay Juegos Olímpicos ni nada, se inventan noticias y ahora que no hay necesidad porque en Juegos Olímpicos no hay noticias estos días. Entonces, por eso, por lo que no hay tantos vídeos y por eso solo está viendo un vídeo al día o así, no sé si hoy habrá otro vídeo. A la hora que estoy hablando de esto no hay más noticias, solamente ahí está. Así que si algún día no traigo noticias o traigo solo un vídeo, no penséis que es que ya se va a acabar o no, simplemente es que no hay. Y de donde no hay no se puede sacar, como se suele decir. Sí que es cierto que ahora ya empieza la pretemporada, el domingo de madrugada tendréis el reaccionando al Barça-Madrid, que hay de pretemporada. Ahora, empieza ahora el Barça a jugar, creo que hoy juega por la noche contra el City. Mañana comentaré lo mejor que vea de ese vídeo, perdón, de ese partido en el canal. Pero, lo vuelvo a repetir, si no veis vídeos estos días o tantos como estáis acostumbrados, no os preocupéis que es porque no hay nada de lo que hablar. Solo hablo cuando hay noticias. Esto es noticia, hablo de ello. Si no, no me voy a inventar las cosas. En fin, chicos, os dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y así, como siempre, agradecería que hoy más que nunca, ya que no hay tantas noticias y solo hay pocos vídeos, pues, regalentéis este vídeo a like si os ha gustado, os suscribáis todos los que no lo estéis, os comentéis que os ha parecido, activad la campanita porque sabéis, yo creo que cada vez subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!